Mi amor Si Necesito que hablemos Eh, si, yo también necesito que hablemos Eso no está funcionando Para ¿Vos te querés separar? Si, boluda, ¿vos? Ay, por supuesto, Lucho Estaba pasando como el orco, la puta que se parió Ay, que emoción Estos dos últimos años fueron los peores de mi vida No, boludo, yo te juro que te veo dormir y lloro ¿Cómo sea que es culpo? Tu boca me da asco, o sea, con onda te lo digo Pero darte un beso a vos es como pasarle la lengua por la gente a mi hermana Asco parecido Pero para mí es como chupársela a un, no sé, un tío muy viejo Totalmente, escúchame, ¿cómo crees que hagamos? Mirá, a ver si te parece Vos te quedás con el departamento, yo me quedo con el auto Y los muebles van muy gamos Genial, buenísimo Qué lindo conocerte, de verdad No, olvidate, te pago y yo me quedo con el micrón ¿Sí? Sí, buena vida Buena vida Esto es para vos también Chao, felicidades Hilo Gracias Mira, te dejo mi número No me interesa nada, serio, quedate tranquilo Lo que sí, quiero coger mi alma Mañana 23 horas, no te podés perder Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Cosas que no te van a pasar en la puta vida Estreno en Duro de Tomás Lo que te van a pasar en tu puta vida Surcúrquimico Lo que sí, quiero coger mi additive L globalization